Cadena 30, la televisión más abierta. Jamás, y yo creo que espero que él lo tenga claro, porque jamás volvería a trabajar con el señor Omar Suárez. ¿Una mala experiencia? Una espantosa experiencia. No es mala, es espantosa. Pero sí mi experiencia personal con él es muy desagradable por el hecho de que él no es ningún caballero, él no es una persona que mantenga su palabra. Más allá de la economía, más allá de que te pague o no te pague, la calidad como persona dentista mucho para mí de ser decente. Muy incómodo, fue muy incómodo, la verdad que sí, la verdad que sí. No comprendo yo muchas cosas de la vida, yo creo que el ser actor para mí es, yo creo que como ser humano para ser actor tienes que tener una particularidad y es ser generoso, es ser compañero, es ser amigo del que tienes alrededor. Si no eres sensible con tus compañeros, ¿cómo vas a hacer para que le llegue al público lo que tú quieres que le llegue? ¿En un futuro estaría dispuesto a trabajar con Cristian? No, para nada. No, terminé en punto. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.